El ciclo de la garrapata en el bovino y maneras de controlarla. Este animal tiene tres fases importantes que todo ganadero debe conocer. Número 1. Vida libre. A modo general, se podría decir que la vida libre primero empieza cuando este parásito está fuera del animal y baja llena por lo que se desprende de su hospedador. Realiza esto bajo ciertas características que no son a medio potrero, porque tiene un fotoperiodo que le dice acerca de las condiciones que necesita para no morir en el ambiente. Tales periodos de este ectoparásito varían según el medio ambiente y va a oscilar entre 10 y 15 días después de pasar al periodo de eclosión y la muda de larva, aninfa y adulto para ser macho o hembra. Número 2. Búsqueda y encuentro. Esta fase es cuando la garrapata se pone en movimiento y se expone a que se la coma un depredador como las gallinas o las hormigas, así como también al medio ambiente. Esto lo hace para ir a buscar un nuevo huésped en la vegetación, teniendo en cuenta que estos parásitos cuidan siempre el resguardo de la humedad. Ese es el motivo por lo que estos procesos se realizan en las horas frescas de la mañana y al atardecer. Número 3. Fase parásita. Esta se da entre 23 a 27 días, dependiendo del tipo de garrapata. Dicho periodo lo ocupa para alimentarse, preparar la muda y necesita llenarse, pues estas le demandan energía y nutrientes. Es decir, si este parásito no está gordo y repleto, no puede realizar su muda. Durante este periodo es cuando realiza el proceso de apareamiento, para luego cumplir el ciclo, otra vez de bajar al potrero a poner los huevos e iniciar de nuevo. La fase de prevención se inicia en el origen del problema, las zonas de reproducción del parásito. Lo primero que se debe hacer es mantener la zona de estabulación limpia, evitar en la mayor medida posible los residuos orgánicos húmedos, tales como restos de vegetales y piensos húmedos. Se puede realizar la limpieza retirando manualmente los residuos que lo permitan por tamaño o composición, pero se recomienda utilizar una escoba o cepillo de alambre para lograr mejores resultados. Tras la retirada de los restos, se puede proceder a limpiar e higienizar el recinto. Se debe hacer uso de detergentes de uso ganadero, ya que están formulados para eliminar los restos de materia orgánica, grasa y suciedad que típicamente se genera en este entorno. Después se puede llevar a cabo una desinfectación del recinto. Lo mejor para evitar la proliferación de este parásito, es el tratamiento de un producto específico para eliminar las garrapatas. Muchos insecticidas eficaces contra otros parásitos, no son efectivos contra las garrapatas, ya que al ser un ácaro, se torna más resistente a insecticidas poco especializados.